¡Muy buenas a todos los telespectadores! ¡Les saludamos desde el Estadio Azteca González y Lava! ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Esto es una pasada de estadio, capacidad para más de 100.000 personas. Y si no me equivoco es el tercer estadio de fútbol más grande del planeta. Vamos con el partido de hoy con el Cruz Azul, que intentará imponerse al León. El equipo local está jugando muy bien en su estadio. No es de extrañar que sea el mejor registro de esta liga en su campo. Son ocho victorias en nueve encuentros que han jugado en casa. Y yo que los he visto, te digo que hoy el equipo que tiene enfrente lo va a pasar mal, Manolo. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿Qué arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Paco no se le está fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original, un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta, que estará escoltado por dos media puntas. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo con delantero en punta y con dos media puntas enganchando por detrás. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. El partido ha discurrido por los cauces previstos en sus primeros 45 minutos. Ganan los de casa, que es lo que suelen hacer. Y su público encantado, Manolo, porque esta situación no se les está dando mucho. Queda partido, pero yo confío en que sigan en esta línea. Se aportan otro trabajo. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acabo de finalizar. Acabamos de presenciar un recital de fútbol ofensivo. Así se juega este deporte, Manolo. A ver si se enteran algunos entrenadores. No creo que nadie se haya sorprendido con el resultado final. El equipo anfitrión ha hecho lo que suele hacer en su campo. Ganar, Paco. Están muy fuertes delante de su público, Manolo. Lo vemos semana tras semana. Y hoy no ha sido una excepción. Se produce el saque de centro. El partido ha comenzado. Penalti. El árbitro señala el punto fatídico. Van a tener una gran oportunidad de ponerse por delante en el partido. González. Penalti a su favor. Van a tener una gran oportunidad de ponerse por delante en el partido. González. Penalti a su favor. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. La perdona es el punto de penalti. Muy bien. El balón va al primer palo Ahí vemos la excelente intervención del guardameta ¡Peligro! ¡Uy, uy, uy! No ha tenido suerte desde ahí Ya el portero mal colocado y pensó, esta es la mía Sí, Manolo, hacen una sustitución con el marcador a favor, pero... Les pega hacia puerta ¡Uy, no creo que esa fuera su intención! Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una boleda ¡Gracias!